La Policía de Investigaciones de Chile a través de la Brigada de Homicidios Iquique el día de hoy materializaron la detención de los imputados que son autores materiales del delito de homicidio en contra de una persona mayor de edad de sexo masculino hecho ocurrido el día 2 de marzo del presente año en la intersección de Masajicar, Sara, con Los Castaños en la comuna de Alto Hospicio Los investigadores a través de distintas técnicas investigativas obtuvieron los medios de prueba suficientes para solicitar a través del Ministerio Público las respectivas órdenes de detención por lo tanto mañana serán puestos a disposición del tribunal correspondiente a primera hora